Espera, no te muevas, que te hago una foto. ¿Sabes? No es por lo de tus hijos que estás así. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué? Ya, pero a mi edad es muy difícil encontrar un hombre que se enamore de verdad y que se apasione. ¿Qué no? Mira, yo tengo un montón de amigas que han encontrado pareja por internet. ¿Tú pones una foto y se ponen en contacto contigo? A ver, ¿tú quieres que yo ponga una foto en internet y que hable con tíos que están por internet, con pervertidos? ¿Pervertidos? A ver, espera, no te muevas, ¿vale? ¿Otra vez? ¿Ya? Sí. Si no son pervertidos, son raros. No, son personas normales como tú. Vale, a ver, dime qué te gusta de un hombre. No sé, es que no me acuerdo ya, ¿eh? Mira, me gusta que no sean pervertidos. Vale, aficiones, ¿qué pongo? ¿Ir en bici, qué? ¿Qué pongo? Corre. Pero es que yo no puedo quedar con un hombre ahí que no conozco de nada, en bares. ¿Qué estás haciendo? Vale, a ver, ahora te hago otra foto, pero ponte bien, ¿vale? Normal. Pero sonríe un poco, va. Ahora ya está. Esto sí. A ver las fotos. Mira, ven. Me ves bien aquí. Un momento, para, ¿qué has puesto? Que eres un empresario. ¿Pero por qué? ¡Un super like! ¡Tienes un super like! Esto es muy bueno, ¿eh? ¿Qué es el super like? ¿Qué es el super like? ¿Qué has hecho con mi foto? Mira, es este. ¿Qué has hecho con mi foto? ¡Ay, Natalia! Te he hecho una cuenta en Finder. ¡Mira, mira! ¡Es director comercial encima! ¡No, yo esto! ¡No, yo esto no puedo, ¿eh? No, de verdad, no. Vale, has quedado con el mañana a las 11 en mi bar. ¿Qué dices? Una cita. Estás loca. ¡Bórrame! Sí, sí, sí. No, no se puede llamar. Mira, bórrame esta cosa del Finder. Por favor, bórrame toda. Yo no voy a ir. Sí que vas a ir. No, ¿cómo voy a ir? Si es una locura. Yo no voy a ir. ¡Hombre! Hola, ¿has decidido poder ir a tu cita? Sí, bueno, estoy aquí, ¿no? Te has puesto muy guapa. ¡Sí! Es que no sabía qué ponerme. Oye, dime una cosa. ¿Ese es el que está ahí? ¿Eh? ¿En la mesa? Porque es que no quiero ser la primera que llega. Por favor, dime que es él. ¡Sí, sí, es él! Pero tranquilízate que te va a dar algo. Es que no sé por qué estoy aquí. No pasa nada. A ver, tú ahora vas ahí, te sientas, os presentáis, habláis un poco y os pedís algo y ya está. No. Ni hablar. ¿Por qué? Porque creo que no puedo. Porque no sé que puedes. Además, ¿te parece muy interesante? Míralo, es guapo, ¿eh? Parece un poco como un actor, ¿verdad? Sí. Está bien. Es que no sé qué decirle. ¿Qué le voy a decir? Nada normal, habláis de vuestra vida, el trabajo, lo típico. Pero es que no ves que quizá ha venido para acostarse con alguien. Con alguien o contigo, dirás. Conmigo, venga ya, si no me conoce. Mira, si no es él, si no me ha visto, yo me voy, yo me voy, yo me voy, espera. Hola. Perdona. Eres Andrea. Soy Marcos. Siento que te he hecho esperar, pero es que no te reconocía, no sabía si eras tú. Bueno, no. Sí, 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 soy Andrea, sí, pero es que, perdona, pero es que me tengo que ir, porque se ha estropeado la nevera de mí, la goma de mi nevera, y me he dicho el fontanero que venía hoy. Y claro, como no sabía cómo funcionaba bien esto de los mensajes, pues no te he podido avisar. Tranquila, no pasó nada. Ya llamo yo al fontanero y le digo, bueno, hablo con él y lo arreglo todo, ¿vale? Tú quédate con tu amigo. ¿Qué vais a tomar? Pues un café. Yo también, gracias. Esta cosa de online es como un poco fría, ¿verdad? Sí, es fría, supongo. De todas formas, es que lo de internet ha cambiado absolutamente todo, ¿no? O sea, las relaciones, las comunicaciones, el periodismo incluso. Pero a mí me fascina, ¿eh? O sea... Sí, es muy interesante. Bueno, yo tampoco uso tanto internet. Ya. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues cuando me separé de mi marido monté una floristería y arreglo jardines y terrazas. Pues qué interesante, ¿no? Eres una mujer valiente, ya se te ve. No, no creo que sea valiente. Bueno, creo que es un tópico, pero bueno. Bueno, no sé. Son tonterías lo que digo. No sé. Bueno, yo quería decir que en realidad montar un negocio no lo hace cualquiera. Siempre me han impresionado las personas luchadoras. Bueno, ¿y qué haces en tu tiempo libre? No sé. Nada. Lo que todo el mundo supongo, no sé. ¿Y tú? Pues yo antes viajaba mucho por el mundo. Pero bueno, ahora me dedico al... Soy representante comercial. Ay, es muy interesante. ¿Me perdonas un momento, por favor? Sí, 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 claro. No, gracias. Natalia. ¿Qué te pasa? Esto no funciona. ¿El qué? Pues no sé qué decir. Me aburro, no siento nada, no sé... Pero, ¿qué vas a sentir? ¿Se lo lleváis dos minutos sentados? No sé, ¿algo? Quita leyero al asunto. Haberte has parado a pensar que igual él ahora ha quedado contigo luego a las tres tenga otra cita y seguramente a las siete haya quedado con otra. No es una cita de enamorados. Es para ver si os gustáis un poco. Si un odio es para animarme, me estás animando mucho, ¿eh? Es que te preocupas demasiado. Mira, te preocupas por tu familia, por tus hijos, por tus amigos, por todo. Y ahora no es el momento. ¿Ves allí? Sé simpática y desparrame a tu encanto. ¿Ah, sí? Pues es que no quiero ser simpática. Esto es lo que me pasa. Hola. ¿Y qué? Opa, no pasa nada, tranquila. ¿Hace mucho que haces esto de internet? Bueno, pues hará cosa de un año, así, más o menos. Me acuerdo la primera vez que puse una foto de aquellas pequeñitas de pasaporte, imagínate. Mira, pero bueno, ahora ya sé cómo ir aprendiendo poco a poco y ya sé cómo funciona. Está bien, ¿eh? Porque conoces gente muy interesante. Bueno, a una que otra persona un poco loca también, para que te vea engañado. ¿Interesantes? Sí. Pues a mí me parece una tontería, la verdad. Yo hace dos días que tengo esto y no sé cómo una persona puede poner una foto en internet para buscar pareja. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, lo hice pues porque quería conocer personas, mujeres. Bueno, es que, no sé, salir, hacer cosas y tal. Mi vida es que se ha vuelto como muy monótona al cabo de los años. Además, en mi día a día, pues no tengo personas interesantes alrededor y... En fin, que yo lo que quiero es enamorarme. Ah. Sí. Pues a mí me parece que has buscado la peor manera para enamorarte. A ver, tú colgas una foto en internet, ¿no? Tuya. ¡Bum! Y quedas con una mujer. Y al día siguiente, venga, venga, con otra. A mí me da vergüenza estar aquí contigo y es la primera cita que tengo. Pues tú estás haciendo lo mismo. No sé, alguna razón debes de tener, ¿no? Mira, tienes razón. Es verdad. Ah, perdón, perdón. Nada, nada. Perdón. No pasa nada. Me sabe muy mal. Pero tienes razón. Mira, me he equivocado. Lo siento, lo siento. Me tengo que ir. Ah, tranquila, no te preocupes. Te he manchado esto. No te preocupes, tranquila. Yo lo único que deseo es que encuentres gente... Lo que buscas, vamos. Perdona. Nada. Mira. No, no, deja, ya te invito. No, no, no. No hace falta, lo siento. Ha sido un placer. Adiós. Vale. Andrea. Andrea. Yo toda la mañana llamándote. ¿Estás enfadada conmigo? Ay, Natalia, Natalia. Un día te voy a matar. Pero te perdono, no estoy enfadada. Y es que si llego a saber cómo te pusiste, no lo hago, ¿eh? Me puse fatal, fatal. Y me porté fatal con Marcos. Muy mal. ¿O viste como una loca? Ya. Qué vergonza. Cuando me acuerdo de lo que dije y lo que... Bueno, da igual, no pasa nada. Y él era simpático, ¿no? Sí. Era normal. Una persona normal. Pues ya está. ¿Y tú? Fues tú un plomo. Ya sé, ya no sé. ¿Pero qué te gustaba? Ay, qué pasó. No sé. Pero te pasó todo más rápido y yo estaba muy acelerada y no me acuerdo de nada. Sí, me he vuelto a volver. Bueno, a ver, yo he venido con el pendiente de la campana. Pero estoy enfadada. ¿Seguro? Si, no. Vale. Vale. Pues no te voy mal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!